Noticias, un estudiante que está por graduarse llevará adelante el legado de su padre, quien falleció por COVID-19. Michael Vara es un joven estudiante dedicado y comprometido a sus estudios, quien a pesar de haber perdido a su padre recientemente, no se dio por vencido. El papá de Vara sirvió en el Departamento de Bomberos de Corpus Christi por más de 30 años y luego se dedicó a ser el enfermero con el Distrito Escolar de Taft ISD. Su hijo, Michael, es el valedictorian de su clase 2021 en la preparatoria de Taft y ha firmado una carta de intención para estudiar música en Texas A&M Kingsville, donde dice que su papá tendrá el mejor asiento para ver sus presentaciones. Era una persona generosa, siempre se importó por los demás y así es como lo recuerdo. El director y la familia de Michael están extremadamente orgullosos de sus logros y creen que su padre realmente vive dentro de él.